La pelota son 1, 2, 3, 4, 5, 6, camiseta 5 minutos de este segundo tiempo, porque no que sea el de la apertura del score. 5 ahora son los hombres celestes que buscan lo que puede ser el primer gol de la noche, protesta Gómez, protesta Godín. Algo les dice el árbitro del partido del argentino Herrera, porque se están manoseando los dos capitanes dentro del área, son más tarde en Marivente. 1, 2, 3, 4, 5, ahora son 6 voluntades dentro del área, va Valverde, centro pasado de Fédrico Valverde, la saca finalmente. De golpe de cabeza el conjunto paraguayo por parte de Rojas, va reventando la pelota Matías Olivera, surca el cielo de Asunción del Paraguay, termina sacándole Alonso. Alonso que va mandándola para donde se encuentra Almirón, revienta el balón Uruguay, y eso otra vez de los paraguayos, sin embargo la despejan mal. Le va a quedar a Ventancur, mira que lindo pase, le termina metiendo Ventancur a espaldas de la defensa, se viene Dalgui Núñez, remató, golazo, gol, gol. Uruguayo, Luis Alberto Suárez, el pase largo, buscando las espaldas de la defensa, con instinto de goleador. Me queda la duda de la posición de Suárez, pero en 6 minutos de este segundo tiempo, abre el score en Asunción del Paraguay. Paraguay, 0, Uruguay, 1, Luis Suárez, shot furibundo de pierna zurda, el poste siniestro de Silva. Cosa de goleadores, no controló bien Suárez con su pierna hábil, pero con la inhábil sacó un tremendo zurdazo cruzado, nada pudo hacer Anthony Silva. Y en 50, hasta el momento los 3 puntos vienen para Uruguay en 50. Alberto Suárez, el goleador histórico celeste, dice que Uruguay le está ganando Paraguay 1, 0. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI.